Bueno, muchas gracias. Estamos con el productor Juan Ortiz del Laberinto de Alicia. Juan, cuéntanos, en la mitad del proyecto, ¿cómo va esto? ¿El estudio? ¿Qué fuerza les ha dado? El Laberinto de Alicia, acercándose a la mitad de su proceso de producción, creo que lo más importante sería resaltar el estudio, el inicio de una segunda unidad de trabajo. La particularidad del estudio, pues para los que hacemos televisión, también indudablemente tiene, además de la nostalgia que encarna el estudio como tal, de que todo esté como diseñado para el juego de la televisión, tiene un ingrediente importantísimo en términos de eficiencia, porque la calle indudablemente hace que te tengas que acomodar a ella. El estudio, en cambio, está construido para el lenguaje de la serie. Este en particular, como nosotros queríamos que los actores no tuvieran la mayoría de las veces la cámara tan encima y que se diera, digamos, una actuación íntima, que los actores estuvieran cara a cara, las cámaras un poco lejanas y eso va a incidir en la textura de lo que queremos que se vea en la imagen, por eso usamos las ópticas que usamos para estas cámaras y nos alejamos. Eso nos implicaba que al alejarnos el estudio tenía que tener una particularidad y era que pudiéramos ver a través de las paredes. Entonces este estudio está acomodado para ver a través de cuadros, para ver a través de lo que en otro sede es el televisor. Entonces ahí seteamos la cámara y vemos a través de lo que es el hueco de la televisión, a través de ventanas. El lenguaje narrativo de esta serie también, como el suspenso lo manda, tiene como objetos interpuestos. Antes de yo ver al actor en escena, yo estoy viendo como un objeto interpuesto que un poco se desenfoca y me da esa sensación de que hay alguien mirando esa imagen. Entonces este estudio está construido para ver a través de vidrios, a través de jardines, a través de persianas y para que vea yo al actor representando la escena y detrás del actor veo jardines, ventanas, otro movimiento falso. Entonces digamos que todo está diseñado para el juego de la televisión y en particular para el lenguaje narrativo del laberinto de Alicia, una serie de suspenso. Se dice que ha sido una revelación, Juan. ¿Algún comentario sobre tu inauguración en la ficción? Pues yo siento indudablemente, Richard, que a uno, digamos, le salen las cosas bien si es riguroso y tiene buena suerte. La suerte, pues yo rezo, tengo mi altarcito a la Virgen, ahí va mi pedazo de suerte, se lo dejo a que, digamos, la divinidad me lo dé. Y el rigor yo se lo pongo todo, que es lo que yo puedo aportar. Entonces me levanto temprano, me acuesto tarde y no le quito el dedo del renglón a la serie. En el puesto que me tocó estar esta vez en esta serie, me toca, digamos, ser el capataz de esta gran finca, velar porque todo sucede en un cronograma y todo sucede en un tiempo con una calidad que espera el televidente y que espera Vista y que espera, por ejemplo, Disney, que fue mediador del formato y que espera RCN, que es quien va a emitir el formato. Entonces yo creo que vamos bien porque he sabido sumar unos talentos, creo que llamé los mejores talentos que había en el mercado y los enamoré de una idea. Si tú ves en tus entrevistas lo que vas a encontrar es que la gente está enamorada del proyecto, eso para mí es mi mayor acierto porque finalmente esto es un trabajo de equipo. Entonces sumar a grandes talentos, hacerlos enamorar de una idea, hace que la idea se realice. ¿Puedes decir algo cómo están saliendo los episodios? Mira, el material está quedando muy, muy, muy lindo. La factura es, pues Vista tiene acostumbrado a los televidentes a una factura muy limpia, de muy buen gusto y con un gran casting. Entonces yo creo que esas dos cosas sumadas hacen que tengamos un producto que es muy bello visualmente. Normalmente las series de suspenso se trabajan con claro oscuro, entonces uno ve como media cara de los personajes iluminada, la otra media no. Nosotros llegamos a una conclusión y es que ese lenguaje es muy cinematográfico, pero en televisión de pronto podía cansar a nuestro televidente. Entonces trasladamos el claro oscuro a otra dimensión y uno en esta serie va a ver muy claras las siluetas de los personajes y los fondos son los que tienen el oscuro. Eso ha, digamos, una calidad de imagen muy agradable a la vista, la hace fácil de ver, pero mantiene, digamos, los elementos que en imagen tiene que tener una historia de suspenso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!